Vamos a entrar al tema de la Ciudad de México, al tema del cártel inmobiliario. Y es que ya arrancó desde que le ungieron con el sagrado dedo de esta trifecta de corruptos de Alito Zambrano y Marco Cortés de Tontín. Desde que ya pusieron oficialmente a Taboada como su precandidato de parte de la Alianza, bueno ya no se llama Alianza, es el logo extraño que tienen ahora, corazón por Xochitl, una cosa extraña. Pues ya iniciaron también, ya empezaron los preparativos para hacer los clásicos fraudes electorales de los priistas de toda la vida. Y es que a lo mejor no tiene candidato el PRI en la Ciudad de México, pero sí tienen todo el arsenal y todas las mañas que han, pues con las que gobernaron durante, pues casi 100 años. Vamos a ver fuerza y corazón por México. Bueno, ahí está. Lo que no me queda claro, ahí sí entiendo el amarillo, PRD, entiendo el azul, que sería pan, el rojo que es el PRI, pero no entiendo el rosa y el morado. Ah, mira, es por el huipil de Xochitl. No lo había pensado así, pero sí tiene sentido. Normalmente trae huipiles rositas, ¿no? En tonos pastelitos, con los cual, bueno, ahí está, fuerza y corazón por México. Ya no existe el Frente Amplio, ahora ya cambió de género. Ahora se volvió fuerza y corazón por México. Pero bueno, vamos a la Ciudad de México. Trabajadores de la Álvaro Obregón denuncian que Lía los presiona y amenaza para que recorran casas para repromover al panista y pedir credenciales del INE. La alcaldesa, tómala. Hace unas horas, trabajadoras y trabajadores del Álvaro Obregón, a ver, se ve bien ahí, sí, han denunciado que la alcaldesa panista Lía Limón los presiona y amenaza para recorrer puerta por puerta los domicilios de la demarcación para hablar de los resultados de dicha administración. Los denunciantes mencionan que ellos no son brigadistas ni voluntarios, sino trabajadores de la alcaldía. Además, acusan que se ha obligado a recopilar credenciales de elector. Esto es un delito electoral gravísimo por el territorio de la demarcación. Ahí está un WhatsApp que le achacan a Lía. No lo sé, vamos a ver. Ahí está. Dice, les voy a pedir que este sábado reserven toda la mañana porque se les convoca actividad a las nueve y media para empezar a las diez, a las dos, excepto Tona, que tiene limpieza de barranca. Enterada, enterada. Bueno, ahí están los nombres, entiendo yo que algún de los directores de ahí de la alcaldía. Dice, les voy a pedir, bueno, ya lo leímos, entre otras de las capturas que se hicieron llegar, se lee que una de las mujeres que se hace llamar Betsabe exige que ya le comiencen a llegar todas las credenciales del INE que los trabajadores han recaudado en sus recorridos. Ahí está Betsabe, men, nos alcanza a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí está. Dice, enterada, es toda la estructura que ya fue capacitada y que los que vinieron a capacitación tendrán que aprender sobre la marcha. Y ya, enterada, enterada. Bueno, seguimos. Dice, es toda la estructura que ya fue capacitada. Bueno, por favor, deben estar vigentes. Y lo que les encargué de las INES, no han llegado una sola con Liz, por favor, deben estar vigentes. Otra mujer de nombre Liz recordó a los participantes del grupo que las credenciales deben estar, pues, con tiempo, no deben estar vencidas. Desde hace varias semanas en redes sociales se ha denunciado que diversos servidores públicos emanados del Frente Conservador comenzaron a operar, lo que parece un fraude electoral, y la compra de votos a cambio, pues, de lana, ¿no? No termina ahí la palabra, pero bueno, ¿de qué? De dinero. Pero, pues, así las cosas, ahí está, Lía, a ver si encuentras una de Lía contabuada, sería la ideal, este, pues, ya empezó con todo este, este fraude. Y es que ayer lo veíamos, vamos a volverlo a poner, el cómo arrancan las encuestas en la Ciudad de México, y es que a pesar de que están empujando este dicho, que es una realidad, que finalmente Morena ni siquiera, ahí están los dos, Morena ni siquiera puso a su candidato más fuerte, cosa que, pues, es real, lo tuvieron que bajar por el tema de paridad, y bueno, quedó Clara Brugada, que tampoco vamos a decir que estaba débil, está fuerte, Clara Brugada, simplemente que el fenómeno Harfuch, que es algo que hay que ir analizando, ¿no? El cómo, si bien sí, ok, los políticos tradicionales siguen teniendo su punch, pero como que la gente también se cansa de los mismos nombres, ¿no? Marco Cortés, Alito Moreno, Jesús Zambrano, ¿cuántos, cuántas décadas llevaremos diciendo Jesús Zambrano, los chuchos, Jesús Zambrano, los chuchos, Marcelo Ebrard, aburre, ¿no? Da, da hueva, los mismos, toda la vida, y pasan las décadas y siguen siendo los mismos, y pasan las décadas y ahora son los hijos de los mismos, es puta madre. Bueno, estos nuevos personajes, lo que tienen es que inyectan algo de aire fresco, ¿no? Y bueno, un personaje nuevo, fresco, joven, guapo, si lo quieren, como Harfuch, pues ha impulsado y empujado, ¿no? Y creo que eso fue lo que levantó un punch, y bueno, Clara Brugada, que no considero yo que sea de la vieja camada, tampoco es de la nueva, tampoco nos vamos a poner así, pues también, pues creo que ahí fue donde Harfuch pegó un repuntón ahí tantito, que va a seguir, va a seguir, este, siendo polémico en la siguiente administración, sí, yo doy 100% seguro que va a estar en el equipo de la doctora Claudia, él mismo lo decía, yo no voy a estar en el equipo de la doctora, yo soy del equipo de la doctora, creo que esto es más claro imposible, y es que así arrancan, ayer lo veíamos, parte de las encuestas, pues ya con candidato, hablamos de que son más de 30 puntos la distancia, lo cual es, pues sinceramente, mucho, muy complicado que se pueda, por no decir imposible, que no hay imposibles, pero que se pueda desbarrancar Clara Brugada, aquí no estamos en Monterrey, como diría Samuel, con el tema de Clara Luz, Clara Brugada, pues está firme ahí en la capital, y aunque ellos quieran vender sus otras encuestas, que también las tienen, ahí dice, ¿cómo van? Es para arrancarse los pelos de la risa, según ellos, van por la jefatura, van en primer lugar, ¿no? Xochitl a la presidencia y Taboada tienen, yo no sé cómo hacen esta encuesta, cómo votas por el presidente y por la alcaldesa, por la jefa de gobierno, no me pregunte, ni ellos saben, no es necesario con que se vea el número y con que ellos van arriba, con eso ya le pagan a la encuestadora, no les importa el método, con lo cual, según ellos, pues van ganando, pues bueno, ojalá, ahí que vean ellos, que se confíen, ¿no? Sí, sí van ganando, sí, claro, a ver, cuando se enfrenten a la clara realidad de los 30 puntos de diferencia, y es que tienen algo, pues que están embarrados, están tiznados por el tema del cárter inmobiliario, incluso el día de ayer, Denise Merkel, que bueno, ha sido de las periodistas de estas de derecha, de Televisa, que pues se ha decantado un poquito, diría, como que se ha ladeado para la izquierda, y ha empezado a ser un poco más frontal con la oposición. Vamos a ver lo que le dijo el día de ayer a Chucho Zambrano, en el cual quedó calladito, quedó mudo. Pero caramba, o sea, los apoyaron, y casi llegaron a esos puestos, entonces no debería haber ahí una responsabilidad. No, es que sí las debe haber, y las tiene que seguir haciendo, y por eso hay que cuidar mucho las decisiones que se están tomando, por eso también ha sido toda esta dificultad para ver con quién ahora. ¿Y no te preocupa el tema de los panistas de la Benito Juárez? Porque no es morena, fuimos periodistas los que lanzaron el tema de las triquiñuelas inmobiliarias. Eso fue la fiscalía. No, perdóname, lo siento, no, no, aquí sí no te lo voy a... No, porque además, hace tiempo Fátima Monterrosa hizo las investigaciones, nos lo dijeron las personas ciudadanas de la Benito Juárez, se acercaron y nos dijeron, es increíble lo que está aquí pasando, eran organizaciones de vecinos. O sea, porque reducirlo todo a que hay una fiscalía maligna, perdón, en el caso de las tranzas de esos departamentos, periodísticamente se dio a conocer antes de que la fiscalía dijera qué suculento nos subimos. Por eso el propio Tawada y nosotros decimos, yo lo sostengo, que es un asunto que se debe investigar, ir a fondo, sin ningún sesgo, sin ninguna intención política. Por supuesto, ahí sí, sin duda. Bueno. No hay nada que decir, ¿no? ¿Cómo, cómo, qué dices? Ya te agarraron en la movida, ya los tienen, pues, bien investigados, a Tawada y a su grupo de cómo, pues, trabajaban todo este tema del cártel inmobiliario y para dónde te haces, ¿no? ¿Qué dices? No hay nada que decir. Bueno, que se llegue hasta las últimas instancias. Bueno, sí, ahí van. Nada más que por eso los señores no quieren que ratifiquen a Godoy, porque saben que Godoy no se está doblando ante intereses políticos y se las va a dejar ir toda.